En la inmensa soledad de la lejanía En la inmensa soledad de la lejanía Trinaba un sin son su dulce melodía Y un espejismo de amores se veía en el horizonte Se oye una voz resonar de un guapino en su cantar Me dice así En la inmensa soledad de la lejanía En la inmensa soledad de la lejanía Trinaba un sin son su dulce melodía Y un espejismo de amores se veía en el horizonte Se oye una voz resonar de un guapino en su cantar Que dice así Oye, Guajira, mi son Oye, Guajira, malte este son Oye, Guajira, mi son Guajira, Guajira, canta este son Oye, Guajira, mi son Mira qué rico y qué reto son Oye, Guajira, mi son Arriba, se veleco Arriba, se veleco Oye, lo Juan, de León, de Urrutín Oye, Guajira, mi son Oye, Guajira, mi son Oye, Guajira, mi son Oye, Guajira, mi son Mira qué reto es un guarachón Oye, Guajira, mi son Guajira, Guajira, canta este son Oye, Guajira, mi son Guajira, guajira, canta este son Oye, Guajira, mi son